Hola, ¿cómo está, gentita de mi corazón? Son la razón de mi inspiración y esta vez venimos con un nuevo video, así que dale like, suscríbete, por si soy el más chulo y el más papi de los clipseros. Nadie me gana. Con un nuevo... ¿Cómo? ¿Cómo está, gentita de mi corazón? Son la razón de mi inspiración y esta vez venimos con un nuevo video. Con un nuevo directo, ¿va? Bueno, con un nuevo directo, ya. ¿Cómo está, gentita de mi corazón? Son la razón de mi inspiración y los amo con todo mi corazón y esta vez venimos con... ¡Un nuevo directo! ¡Ay, ya me está saliendo! Ya me estoy desarrollando mejor, antes de las más tímidas. Bueno, gente, este... Espero que estén bien, bastante bien. Ya me recuperé al 100%. Bueno, un poco, pero ya estoy, ¿no? ¿Tú cómo me ves? Ya estás con mejor semblante, estabas un poco destruido. Estaba muriendo, pero bueno, este... Esta vez ya estoy mejor. Y hoy día venimos con un nuevo patrocinador del canal. Nada más y nada menos ¿Qué? Oye, Ego. Oye. Oye, Ego. Acá está. Ahí, ahí, ahí está. Aorus. Intel. Ahí, ahí está. Es nuestro nuevo patrocinador. Nos está patrocinando. Gracias a ellos comemos. Así que, gente, den la bienvenida al nuevo patrocinador. Que la verdad es que estoy muy feliz también de que nos estén apoyando. Oye, oye. Oye, oye. Este, te he extrañado. Y ya. Es que ya llevaba tres días sin verte. Te extrañé, pues. Bueno. Ya te extrañó. Gente, pueden creer que esta señorita últimamente como que está viniendo mucho a la casa. Me cuela muy seguido por ahí. No, no te hagas que te cu... Durante dos semanas. ¿Qué? ¿Eh? Yo pensé que habías muteado. Me he muteado. Bien, lo he cuidado, gente, durante dos semanas, literal. Porque él estaba desfallecido. Y yo soy la que se ha encargado de su sopa, de todo. Lo he cuidado. Gracias. No, gracias a mí, no. Gracias a los dos. Porque tú también te esforzaste por ponerte bien rápido. Pero, bueno. Al final me puse bien. Sí. Al final me puse bien gracias a esta señorita. Creo que si en esta señorita ahorita estaría en el otro mundo. Lo más probable. Lo más probable. Mentira. Este también es el flojo. Él es flojo y se debilita muy rápido. Yo pensé que era más... Yo soy más fuerte que él. Espera, ¿flojo? ¿En qué manera? Flojo. Espera, ¿flojo yo? Eres niña, pues. ¿Niña? Miren, atiéndanme. Se enferma y se debilita todo. Ay, Laura, no puedo. Me estoy muriendo. Yo, levántate, pues. Eres una mentirosa. Eres una mentirosa. Sí, la verdad. ¿Quién te preparó la sopa? ¿Quién te hizo la sopa? ¿Qué? ¿Quién te hizo la sopa? Tú no fuiste. Yo, yo todo el tiempo te cuidé. ¿Quién te lo hizo entonces? ¿Qué? ¿La sopa? La sopa. ¿Te la hice yo? ¿Tú me hiciste la sopita? Yo te di las pastillas. Te di la sopa. Te cuidé. Te puse paños cómodos para que bajara tu fiedre de 40. No te dejé sola ni un segundo. Porque estaba preocupada. Ni un segundo. Hasta hace unos días que ya le dije, ya, puedes volar. Ahí es mi prepucio. Bueno, gente. Estoy feliz. Porque ya estoy con los ánimos. No, de verdad que ya se ve que regresó. Pero, mira, gente, estaba acostado y ahí me preocupé porque se quedaba callado y no hablaba. Yo decía, no, si no hablas que no está bien. Ya, y sí, ya, me preocupé bastante. Dije, no, tenemos que ir a la clínica porque si ya él no habla ya es que está mal, de verdad. Claro. ¿Y ahora cómo estoy? Y ahora ya cállate, por favor, un rato y me guía. Ya se ve que está bien, ¿vieron? Ya, regresó. Regresó de una. Voy a ir viendo la música. ¡Está loco! Pero extrañaba esto. Extrañaba que estuvieras así. Prefiero mi Messi que esté así hasta que esté con toda una cama, todo mal. ¡Ya! ¡Oye, ya! Pues sí, pues sí, ya, con toda. No sé, es que está bien. ¡Cruz! ¡Uy! ¡Cruz! Gracias por las cuatro o cinco suscripciones. ¡Cruz! ¡Un besito, guapo! Agradece a Cruz. ¡Un besito! Gracias por suscribirte. ¿Cuántos tiempos se suscribió? Se suscribió por cuatro meses. No, ha regalado cinco suscripciones. ¡Uy, gracias! Muchas gracias, amigos. Se te agradece demasiado. Hoy es lunes. Lunes de... ¿Qué? Lunes de tu novela favorita. ¡Nos vamos a darle! ¡Muy bien! ¡No!